Que en esta Navidad reine la paz, el amor y la unión familiar. Que el niño Jesús, María y José entren en todos nuestros hogares, limpien nuestros corazones y nos den la capacidad de perdonar y vivir sin rencores ni resentimientos. Que el año 2017 venga cargado de muchos éxitos, que todos nuestros buenos propósitos se cumplan y que Tumaco sea orientado por la senda del bien y de la prosperidad. Con mucho cariño, en nombre de mi familia y de todo el equipo de gobierno, deseamos para ustedes una feliz Navidad y un próspero 2017. La Oficina de Correspondencia y Almacén de la Alcaldía Municipal les desea a toda la comunidad una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! La Oficina de Banco de Programas y Proyectos les desea a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! La Oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal les desea a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! La Oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal les desea a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que Dios ilumine todos los hogares turmaqueños y nos llene de paz, alegría y mucha felicidad. Son los deseos de Control Interno y Messi. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!